¡Suscríbete al canal! La conversación de solo es un sermo como tú He conocido a otras, crees que nunca llegará la hora de pagar la cuenta De tus copas y te crees tan especial entre tanta vanidad Pero el negro de tus botas no oculta bien tus derrotas En tus ojos un par de gotas para aparentar Que todo sigue genial Tus amigas donde están solo saben hablar mal cuando les confias tu espalda En los ojos de un cabrón tú disparas emoción Y en los nobles solo salvas Juro solo es el amor, solo sexo y rock and roll A quien le vendiste el alma Qué difícil situación, no comprendes el pudor Pero tus mañanas hablan Ese espejo no te aguanta Aspirina y bata blanca Para aparentar Que todo sigue genial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!